Puerto Venecia, te sorprenderá. Puerto Venecia patrocina este espacio. Son casi las 9 de la noche y la clausura está a punto de comenzar. Dentro de media hora conoceremos el palmarés de esta edición del festival que ya termina. El Festival de Jóvenes Realizadores ha tenido la estupenda idea de dedicarle la gala de clausura a la memoria de Fernando Fernández Gómez. De los 14 galardones entregados, los premios a Mejor Corto Nacional fueron para Endaya, de José Macías, en la categoría de Cine, y Sin Plomo, de Jorge Sáavedra, en la categoría de Vídeo. Y dentro de la categoría Aragonesa, para El Talento de las Moscas, de Laura Shippan, en Cine, y Made in Japan, de Ciro Altabás, en Vídeo. También hubo una mención a la edición de la cara B, de la aragonesa Elena Cid. Los homenajeados de este año fueron Jaume Balagueró, Manuela Velasco y Miguel Ángel Muñoz. Emocionadísima, ha sido una sorpresa maravillosa, Luis. Este premio significa mucho y no sé si me lo merezco. El festival se cerró con la promesa de que, a partir del año que viene, desaparecerá el límite de edad para participar. Y hasta aquí llegó la gala de clausura, pero el festival aún no ha terminado. Si queréis ver los cortos premiados, el lunes a las 7 y media en la calle del Paseo de las Damas, se proyectará el palmarés de la presente edición. Puerto Venecia, te sorprenderá. Puerto Venecia ha patrocinado este espacio. Puerto Venecia, te sorprenderá.